cómo están amigos en el día de hoy voy a hacer otro vídeo de semillero de lechuga específicamente veo que hay mucha gente en los diferentes grupos que me ha hecho la consulta de cómo se hace el semillero de lechuga que han tenido muchos problemas con la germinación que no me salen que a todo el mundo a los tres días debe de haber germinado y sacarlas a la intemperie etcétera ok entonces para y para todas esas personas que ya tienen conocimiento de hidroponía o también las que son nuevas todas son bienvenidas y quieren tener éxito en la germinación de las lechugas y les recomiendo este vídeo ok la germinación de la lechuga hay que tener varios varios parámetros claros para poder tener éxito en el mismo uno de ellos es súper importante tener él tener la semilla una semilla adecuada una semilla de calidad lo de mejor calidad posible verdad eso nos va a garantizar una tasa alta de germinación y al tener eso garantizado tenemos una probabilidad más alta de un 95% de que la mayoría de las semillas que se siempre vayan a germinar eso es lo primero lo segundo es que si se puede conseguir en el país donde ustedes están una semilla que esté climatizada aclimatizada mejor aún esta semilla que yo estoy utilizando es la marca bejo y ella no me dicen específico que es aclimatizada para climas tropicales pero son estas que ustedes ven acá y pueden ver que no han tenido ningún problema y eso que yo lo tengo aquí a cielo abierto verdad entonces vamos a comenzar como ya saben yo utilizo esponja en la esponja yo la tengo cuadriculada de tres a tres centímetros y el grosor de la esponja es de cinco centímetros en el caso mío es de cinco centímetros porque mis tubos son de tres pulgadas entonces para que cuando yo realice el trasplante que lo realizo a los 21 días ella quede lo suficientemente alta verdad lo suficientemente alta aquí para que sobresalga de los tubos he tenido que optar por usar una esponja de cinco centímetros si en el caso de ustedes ustedes están utilizando tubos de 2 de 2 de 2.5 pulgadas entonces la esponja puede ser más pequeña eso lo van a tener que identificar ustedes verdad en este caso yo voy a utilizar la mitad de la esponja verdad voy a sembrar la mitad de la esponja entonces cortamos y por ahí mismo vamos a ir cuadriculando las a modo de corte verdad pero sin que ella se se salga o sea que quede ahí verdad esto con qué fin se hace este esto se hace con el fin de que a la hora del trasplante no tengamos que cortar verdad una vez ya tenga 21 días por ejemplo no tengamos que cortar y vamos a cortar cortar cortando raíces y eso lo que va a hacer es provocarle a la planta un estrés entonces para evitar eso se hace con anticipación hay distintas formas hay distintas formas que se puede trabajar que se puede trabajar una vez ya cumplan su su ciclo de los 21 días verdad y todo va a depender del tipo de clima o más bien del manejo que a ustedes se le haga y más favorable verdad ya estamos casi terminando acá y ya les voy a mostrar cómo él queda les disculpen que se ando un poco apurado porque ya está empezando a chispear acá de las gotas de agua entonces les va a quedar algo así eduardo pero y los huecos esto con que lo hiciste bueno eso yo lo hago con un cautín que es el aparatito que se usa para soldar verdad y yo lo hago aproximadamente de unos centímetros y medio a dos centímetros verdad ok luego que nosotros tenemos eso yo lo que hago es lo siguiente lo coloco encima de un de esta bandeja agarro la manguera y yo le voy echando agua y presiono o sea la idea es qué la esponja vaya soltando todo el aire que tenga acumulado adentro ya les voy a mostrar un mejor ángulo para que ustedes vean ok acá tenemos un mejor ángulo como ustedes pueden ver yo estoy empapando todo el toda la esponja miren la cantidad de agua que tiene verdad entonces la presionamos con la idea de que ella se empape y bote todo el aire que tiene acumulada adentro de la misma vamos apretando y soltando suave y ellas quedan totalmente hidratadas ok ahí podemos ver que la esponja está totalmente hidratada ni siquiera la puedo alzar porque si la alzo se va a romper en cuadritos verdad luego de eso bote el exceso de agua bote el exceso de agua y me queda así totalmente hidratada la esponja ok un segundito la vamos a dar un poquito mejor acá luego de eso sencillo entonces procedemos a hacer la siembra déjenme buscar las semillas por acá un segundito no hay que estresarse al principio uno siempre tiene problemas a veces con la germinación y todo verdad entonces no hay que estresarse la vida entonces vamos colocando en este caso yo estoy utilizando semillas pelletizadas y vamos colocando una por alveolo no se debe hacer de esta forma no se debe tomar la semilla directamente del envase porque porque se pueden contaminar las demás semillas se pueden humedecer las demás semillas yo lo estoy haciendo en esta ocasión excepcional porque me va a caer el agua y yo quería hacer un vídeo un poquito más diferente a lo a lo común algo directamente aquí en el campo verdad pero resulta que bueno mi país se caracteriza por llover demasiado entonces estoy contra el tiempo y contra el clima y ahí se me fueron dos en un solo alveolo pero no importa ahí no hay mayor problema listo quedaron sembradas déjenme y ya les muestro donde yo guardo mis semillas bueno yo las guardo en el refrigerador en un envase sellado una vez verdad ya tenemos las semillas sembradas que es lo que yo hago cuál es el proceso bueno el proceso es el siguiente esto y esto para qué para que la semilla o el mejor dicho el pellet se empieza a humedecer y una vez que se humedece la semilla entra en contacto con la humedad y él recibe la información de que tiene que empezar el proceso de germinación aduardo pero la dejas así bueno en mi caso yo agarro este envase y le pongo una bolsa negra de basura verdad bien selladito porque con el feeling de crear un microclima aquí y que es la esponja se mantenga húmeda los tres días que va a permanecer aquí y ya señores eso es todo eso es la forma en que yo tengo al más hijo de lechuga hago mi semillero pasa 21 días ahí mira el tercer día voy a hacer otro vídeo para que ustedes vean la actualización y esto esto si por ello y el motivo hay semillas que probablemente variedades que germinen en cuarto día pero el promedio está entre 3 y 5 o sea que está más o menos si ya llevan 7 10 12 días y no ha germinado la semilla está mala esa semilla hay que votarla verdad entonces eso es todo y si tienen algún tipo de comentario consulta no duden en preguntar allá abajo en la caja de comentarios intento responderlos lo más rápido posible verdad y miren esas bellezas totalmente a la intemperie sin mayas sombras y absolutamente nada aguantando el agua como pueden ver y al principio tenía un poco de miedo pero y va bastante bien va bastante bien así que señores bueno ya saben verdad hagan ese proceso exacto como yo se los acabo de mostrar ahí y no van a tener ningún problema y no les estén viendo el día de mañana o pasado mañana déjenla que ya al tercer día ustedes vienen y revisen y y se van a dar cuenta de lo que van a tener ahí así que muchas gracias y saludos cualquier duda de consulta en los comentarios abajo voy a estar contestando les verdad y un gusto y un placer saludos así que muchas gracias